¡Aquí más gente! ¡Aquí más gente! ¡Aquí más gente! No aguanta esta tortura, basta No, que no, que no Te quiero pero no Que no, que no Te quiero y es un no Que no, que no Te niegas que es que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Todo por mí no me hechos, pero no entiendo No me retiendo por la herida, pero no me hechos, pero no me hechos No me retiendo por la herida, pero no me hechos, pero no me hechos Sí, 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 amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí Sí, 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 amor, se hagan las noches que tengas el cuerpo a ti Me haré a su lado, me haré a tu lado, pero aquí me tienes sin amor Yo no te pido la vida, tan solo quiero amarte Quiero ser las locuras que he escuchado y dejo de mi nada Yo no te pido la duda, tan solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la duda, tan solo quiero negarme para siempre a ti Yo no te pido la duda, tan solo quiero el momento Dejes que aparezca el mundo, parezca seré No te pido la duda, tan solo quiero amarte locho a ti La chica son de verdad Yeah Ah La chica son de verdad Uh Ah Uh Son de verdad Yeah Ah No, no, no La chica son de verdad Uh Ah No, no, no No, no, no La chica son de verdad 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 Uh Uh ¡Gracias!